Bueno, pues voy a dejar otro vídeo antiguo, en esta ocasión la carrera del Campeonato de Andalucía de Motocross de 60, o lo que he grabado de ella, en Almonte, en Huelva. Ese año fui subcampeón de Andalucía detrás de Dani Torres, el que hace freestyle. Y aquí en el fotograma de este puesto estoy sobre la 60 de entreno, que es la que está atrás, que era del 94, y aquí en primer plano pues está la del 96, que como se ve por ahí lleva la botellilla del amortiguador Olin. En fin, esta grabación pues también la tengo tomada de hace tiempo, que grabé directamente con una cámara de la televisión, de un VHS que tengo, que no está digitalizado, y bueno pues no se ve ni, no se ve bien. Esto nos lo, entre comillas, dictó un amigo de mi padre en aquella época con un audio, por lo que no sé si YouTube me quitará el audio, me quitará el vídeo, o yo qué sé. Así que, bueno, vamos al monte, allí a la arena de playa, la que por cierto en el 95, creo, o en el 96, gripe allí, gripe allí las 60. Tengo, ahora os voy a contar una anécdota de eso. Fijaos que barrida la salida de curvas sin cortar gas. Bueno, como decía, en el 95, 96, pero ya en el Campeonato de España, esta grabación nunca perdó Andalucía, gripe allí las 60. Bueno, solo corríamos con una moto, a partir de entonces pues ya compramos otra para ir, una para entrenar y otra para carrera, porque claro, íbamos a viajar muy lejos y eran unas puntadas y rompíamos la moto, perder el fin de semana. Pues eso, que gripe las 60 allí por falta de aceite, es que es un circuito muy exigente, y como el buen compañerismo que había, pues otro piloto que sí corría con dos motos, el padre nos dejó la otra suya de entreno, que por cierto, con la suya de entreno, quedó mejor que su hijo con la suya de carrera, pero bueno. Aquel circuito de Almonte era bastante exigente porque si habéis corrido allí, entrenado o habéis pasado, pues la arena es de playa y era el único circuito del nacional y por supuesto del Andaluz que tenía ese terreno. Y para las ruedas pequeñas como la de las 60, pues imaginaos, ¿no? Así que nada, esa es la anécdota entre comillas, que gripe allí, la única vez que gripe en mi vida una moto, vaya. Así que nada, dentro de vídeo, antes de que empiece esta carrera de Almonte, con el objetivo de hacer el vídeo un poquito más completo, os voy a enseñar, aquí me he traído esta carpetilla que tengo del año 97, que es cuando fue esta carrera, y vamos a analizar unas cuantas cosas, aunque antes os voy a enseñar otra cosita también relacionada con esta carrera del Andaluz en Almonte. Lo primero es que si vemos esta foto, que seguramente el vídeo termina así porque creo que está grabado, me veía a mí con la camiseta de moto Zambrana, esta amarilla, fosforescente, y aquí, pues estáis viendo el trofeo. Fui segundo clasificado, este que está en el centro es Dani Torres, que ahí tiene también su trofeo y tal. Bueno, pues ahí está viendo ese trofeo, ¿no? Pues lo voy a enseñar ahora, que estamos a principios de mayo de 2020. Aquí está, nos venimos por aquí arriba, y ahí lo tenemos. Ahí está el trofeo Motos Muriel Almonte, 19 de noviembre, o de octubre, perdón, de 1997, segundo clasificado, campeonato de Andalucía. Así que ahí tengo el trofeo junto con otros que tengo por aquí, otros que tengo por aquí, otros que tengo por allí, por allí, por aquí atrás mía tengo más, muchas medallas, en fin. Pues ese es el trofeo que me dieron en la carrera protagonista de este vídeo. Así que bueno, pues voy a seguir enseñando cositas. Bueno, pues vamos a bajar aquí, vamos a abrir esta carpetilla, y vemos los resultados del monte y alguno más curioso de ese 97. Tenemos el logo antiguo de la FAM, que por cierto, ya subiré un vídeo sobre el logo antiguo y moderno de la FAM y de la RFME, y también hablaré del precio de la licencia en aquella época, en concreto de 1995, y en la actualidad, que tiene tela. Haré un vídeo específicamente sobre ello. Luego, pues tenemos aquí el carné de mi padre, que lo daba la RFME, 1997, por aquí atrás lo estáis viendo, así. Luego, mi carné, ahí terminéis, licencia homologada por la RFME, que corría con el Club Zambrana, 1997, y por aquí atrás, pues lo mismo, ahí la estáis viendo, homologada por la RFME, Real Federación Motociclista Española. Luego aquí, pues el listado este de carreras del 97, voy a desplegarlo, aquí tenemos por aquí, también por este lado, pero bueno, nos interesa la parte superior, que es la de Alevín en motocross. Bueno, ahí tenemos, el 19 de octubre, Motoclub Almonte Huelva, que por cierto, antes de este vídeo, debería haber subido la carrera del 14 de septiembre, que fue en Andújar, pero bueno, la subiré la semana que viene, u otra semana. Así que ahí tenéis, pues el listado de carreras del andaluz, de los alevines de aquel año 97. Me interesa, pues grabo también las carreras que tuvieron los juveniles y cadetes de 80, también las que tuvieron en 125 y 250, que coincidimos en algunos sitios. También, pues, las 500, que coincidimos precisamente en esta carrera de Almonte, y lo estáis viendo, el 19 de octubre coincidimos también las 500. Así que imaginaos cómo estaba el circuito en la segunda manga para los de 60, cuando salimos después de rodar las 500, y bueno, pues también Truff Supercross, Enduro, en fin. Había muchas carreras en aquella época y la verdad es que lo pasaba muy bien, pero bueno, vamos a ver ahora los resultados. Recojo esto, voy a ponerlo aquí. Vamos a ver los resultados. Primero aquí tenéis la clasificación general de pilotos de la temporada 97. Ahí estoy yo, en segunda posición, en este 97, en el año 98, yo fui campeón de Andalucía ganando todas las mangas, todas las gané, igual que Dani Torres, porque ganó en el 97 todas las mangas. Ahí tenéis. Y bueno, pues ahí tenéis el monte a la derecha, 19 de octubre de 1997, y bueno, pues todos los pilotos. Aquí éramos 12, aunque de vez en cuando venía algún invitado de otras comunidades o lo que sea. Aquí he sacado resultados de la carrera del 97 en Andújar, que como ya digo, esto lo grabaré en profundidad del vídeo que haré sobre esta carrera, que será para la semana que viene seguramente. Lo pongo aquí y voy a seguir analizando resultados del 97 de esta carpetilla. Estaba esos de Andújar y aquí han salido, no los de todas las carreras de esa temporada, pero sí que conservo algunas. Aquí, por ejemplo, en este papel que es un poco más oscuro, pues tenemos los de la carrera de Chiclana. Ahí tenéis. Y bueno, pues conservo un par de papelillos. Así que, bueno, pues eso era lo de esta carrera de Chiclana. Luego, aquí tenemos Tobarra. Esto era en Albacete. Y bueno, pues este era el campeonato de España. Ahí tenéis. Y algo pasó porque estoy en el número 14 y lo de cuadra para el nacional de aquella época, el 14, en la clasificación final. Algo pasaría. Esto lo ponemos aquí y pasamos a Alhama de Murcia. 11 de mayo del 97. Otro nacional. Ahí estáis viendo todos los pilotos. Y bueno, aquí donde estoy, fijaos, aquí estoy, hice un cuarto. O sea que me podía haber metido en el podio por poco. Nunca hice un podio en un nacional. Pero bueno, ahí tenéis que hice un cuarto en esta carrera, en el campeonato de España de 60. Inclusamente un cuarto y mi tiempo era más rápido que el del tercero. Fijaos. Analizando la primera vanga. Aquí en Alhama, el 11 de mayo del 97. Hice un tercero. Toma ya, eh. Bueno, dejo esto aquí de Alhama. Y la siguiente del 97 que tengo por aquí son en la Bañeza, en León. Así que ahí tenemos clasificación de la primera vanga. Hice un quinto. Y éramos, éramos 21, 21, 21 pilotos aquí. Fijamos la Bañeza y nos venimos aquí a Circuito Municipal, Rollanejos. Esto era en Extremadura. No sé si en Cáceres o Badajoz, no recuerdo. Y bueno, pues aquí me veis un tercero. Pero esta gente que está tachada son gente que no competía en el andaluz. O sea que venían como invitados, ¿no? Recuerdo que en esa época pues se corría tanto al andaluz como en algunas ciudades o en algunos circuitos de Extremadura. Y bueno, pues ahí tenéis un tercero que en realidad es un segundo. Con la 60 escudiría motociclista Zambrano. La primera vanga hice un cuarto. Y la segunda hice un tercero. Y ahora vamos a esta del Camperoto de Andalucía en Almonte. Estáis viendo. Y hice un segundo. Ahí está. Tal y cual. Tal y cual. Es el único papel que conservo de esa carrera. Pero bueno, por lo menos puedo contar algo. En la primera vanga. Aquí estáis viendo la fecha. 19 del 10 del 97. Pone el trofeo Antonio Abad. Padre e hijo. El padre yo me acuerdo que corría motocross y también en duro. En duro. Y el hijo pues corría el 60. Aunque la 60 le quedaba muy pequeña. Él era muy grande. Y iba súper rápido en aquel circuito. Porque claro, era de allí. Entrenaba allí. Y precisamente aquí por el retirado está el hijo. Me acuerdo que rodaba bastante rápido. Pero era un poco loco. Lo vi incluso alguna vez en una meseta. Él volando por un sitio. La moto por otro. En fin. Era rápido pero no era nada constante. Así que ya está. No os puedo contar mucho más de aquí. Así que voy a recoger todo esto. Y empezar a la carrera. Pues ya tengo de nuevo todo guardado. Como tiene que estar. Volveré a sacarlo cuando comente sobre la carrera de Andújar del 97. Como repito será la siguiente que subiré de estos vídeos antiguos. Después de este. Y nada. Eso empezará el vídeo. Aunque no sé si YouTube me lo quitará. Porque como he dicho antes. Este vídeo lo editó de una grabación que hizo un amigo de mi padre. Y le puso música. Y bueno pues YouTube con los temas de música. y más música famosa como es la que tiene este vídeo. Pues ya sabéis cómo es. Así que un saludo a todas y a todos. Disfrutar de la carrera. Y nada. Esta fue mi infancia. Mi infancia en las carreras. Ahora nos vemos. Y nada. Y nada. ¡Gracias! 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 Bueno, pues esto es lo último que habéis visto de esta carrera del monte. Como ya os he dicho, pues es una grabación que hice de la pantalla hace tiempo. Es un vídeo que tengo en VHS, no está digitalizado. Y bueno, pues entre unas cosas y otras nunca lo he digitalizado. Y el VHS lo tengo ahí, no tengo VHS para ponerlo en casa, en fin. Ya está. Esto es lo último que habéis visto. Pero bueno, por lo menos os puedo decir orgulloso que conservo imágenes de aquella época, tanto en fotos, como en vídeos, como en documentos, ¿no? Así que ya está. Lo que he dicho antes, un saludo a todos y a todos. Nos vemos en próximos vídeos. Y si queréis suscribiros al canal, ya sabéis. En Instagram también. ArrobaNachoAKBS1 Y ya está. Nos vemos en próximos vídeos.